¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy vamos a mostrarles cómo realizar un desdoble. Como pueden ver, aquí tenemos algunas tilapias. Vamos a cambiar toda la tilapia pequeña hacia un estanque que tenemos aquí al lado. Y este proceso lo realizamos más que nada para que la tilapia se desarrolle de forma correcta. Al haber diferentes tamaños, pues no se nos va a desarrollar de manera óptima. Y lo que tenemos que realizar es, o lo conocemos como un desdoble. Como pueden ver, aquí tenemos aproximadamente 800, 900 organismos. Y vamos a sacar toda la tilapia pequeña. Como pueden ver, hay algunas que tienen un tamaño bastante pequeño en comparación al tamaño promedio que hay aquí. Que es de 250 a 300 gramos. Incluso hasta 200 gramos. Y hay algunas que pues están un poco chicas. Entonces vamos a grabarles el proceso para que ustedes aprendan a realizar un desdoble correcto. Y pues esperemos que les sea de ayuda. Bueno amigos, como pueden ver, generalmente en las orillas vamos a encontrar los organismos más pequeños. Ahorita andan un poco griegosos. Por lo mismo de que se sienten nerviosos por el manejo que se les está dando al estanque, no están acostumbrados. Lo que nosotros vamos a hacer es, primero, manipularlas. Y las vamos a dejar en este recipiente. Como pueden ver el tamaño. Aquí aproximadamente vamos a pasar unas 100, 150 tilapias. Todas de ese tamaño, incluso más pequeñas. Que posteriormente vamos a trasladar a otro estanque. Pero primero las tenemos que seleccionar y las vamos a poner aquí para llevar el conteo. Y ya es muy importante darles un baño con sal por la manipulación. Para reducir el estrés y cualquier herida que se le haya provocado durante el manejo disminuye. Así que nada, les vamos a grabar el proceso. Y esperemos les sea de ayuda. Recuerden, esto lo hacemos para mejorar el desarrollo y el crecimiento de nuestros organismos. Como pueden ver, ya hay bastantes de buen tamaño. Y estas ya no se van a desarrollar al mismo tiempo. Así que por eso se realiza el desdoble. Bueno, aquí les vamos a mostrar los tamaños. Hay más grandes, obviamente. Pero este tamaño, esta tilapia que está aquí. Pues no la vamos a dejar en el estanque. Porque ya está en un tamaño bastante avanzado. Esta otra que vemos aquí igual ya está grande. Pero pues está muy delgada. Así que la vamos a traspasar al estanque donde vamos a mandar a las pequeñas. Y estas pues están de buen tamaño. Están gorditas. Entonces las vamos a dejar aquí. Aún pueden consumir el alimento. Que competir por alimento se pueden desarrollar de buena forma. Entonces vamos a seguir seleccionando. Aquí mi compañero va a sacar. Este tamaño es el promedio que hay en el otro estanque. Donde vamos a trasladar estos organismos. Así que vamos a dejar toda la tilapia que esté de ese tamaño. Pues para pasarla al otro estanque. Y evitar que. Que no se desarrolle de forma óptima las demás. Como les comentaba. Tenemos que sacar aproximadamente 100, 150. Así que pues no les vamos a agravar todo el proceso. Obviamente porque. Tenemos que manipular estos organismos. También es importante. En realizar esto. Para identificar organismos con enfermedades. Como pueden ver aquí hay uno que está bastante lastimado. Lo vamos a pasar para acá. Para darle un baño con sal. Aquí como pueden ver. La diferencia en tamaño es bastante. Entonces este organismo de acá. Que está más pequeño lo vamos a. Es el que tenemos que sacar. Este es el tamaño promedio. De tilapia que hay aquí. Ya es una tilapia bastante desarrollada. Aproximadamente. Calculo unos 250, 240 gramos. Es una tilapia de bastante buen tamaño. Entonces. Eso es lo que queremos en este estanque. Que solo tilapias de este tamaño. Estén aquí. Aproximadamente ya en dos meses. Se va a realizar la cosecha. Entonces. Si disminuimos la carga. En biomasa. De las tilapias. Que no se desarrollaron de igual forma. Pues va a crecer bastante. Bastante bien. Ahorita les voy a mostrar una tilapia. Que tenemos aquí. Que está bastante desarrollada. Es esta. Es una tilapia que se desarrolló muchísimo. En comparación a. A los organismos que tenemos en este estanque. Amigos. Es importante recordarles. Que el manejo debe ser con cuidado. De preferencia. Se realiza con una báscula. Para tener. Más o menos. Mediciones exactas. Y realizar. La biometría. Al mismo tiempo. Que se realiza. El cambio de estanque. Ahorita lo estamos haciendo. Un poco brusco. Porque tenemos el teléfono. Pero ya vamos a. A concluir este. Video. Solamente queríamos mostrarles. Lo vamos a compartir. Cuando las. Dejemos en el otro estanque. Como pueden ver. Hay tilapias que. Se desarrollan de. Muy buena manera. Esta tilapia es una tilapia. Muy gordita. Con un. Lomo muy ancho. Y es lo que buscamos. En este estanque. Y pues las demás. Tienen un. Un tamaño aceptable. Para este estanque. O sea que pueden competir. De igual forma. Con alimento. Así que. Vamos a dejarlo hasta aquí. Creo que ya. Más o menos. Quedó clara la idea. De cómo se realiza. El desdoble. Es básicamente. Sacar los organismos. Que se hayan quedado. En una. Etapa de desarrollo. Muy temprana. Que no se hayan desarrollado. De forma similar. O parecida al estanque. Sacar un promedio. En cuanto al peso. Como les decía. Esto normalmente. Se debe hacer con una báscula. Para hacer la biometría. Nosotros ya. Tenemos más o menos. Pues. Ese. Ese tema. Ya lo tenemos. Un poco. Más. Desarrollado. Así que. Ya lo hacemos. Ahora sí que. De forma manual. Pero. Es porque ya llevamos mucho tiempo. Manejando organismos. Ya sabemos aproximadamente. El peso que manejan. El tiempo. Que tienen en el estanque. O sea. Ya podemos. Hacer una. Una. Cálculo. Aproximado. De que. De que tamaño. Es el que no necesitamos. En el estanque. Entonces. Vamos a dejar hasta allá el video. Espero que les haya sido de ayuda. Y en un momento. Les vamos a compartir. Cuando hayamos terminado. De sacar estos organismos. No se desarrollan. De igual forma. Bueno amigos. Ahora les voy a. Mostrar. Este procedimiento. Que se hace. Esta es. Sal común. Y. Ajo. Esto lo utilizamos nosotros. Como les había comentado. Para cualquier herida. Ya llevamos una cantidad. Considerable. Aquí de tilapias. Algunas que. Se van a quedar en este estanque. Pero tienen alguna herida. Están. Pues. En este. Mismo recipiente. Entonces. Lo que se hace. Es. Fácil. Vamos a agregar. Sal. La vamos a distribuir. Esto es lo que hace. Como les decía. Reduce el estrés. Cualquier herida. Que tenga la tilapia. Pues. Sea mínima. Obviamente. No. Una herida muy profunda. Que le va a ayudar. A. A recuperarse más rápido. Aquí como pueden ver. Tengo masajos. Machacados. Y. Tenemos media cubeta. Que son aproximadamente. 10 kilos. De sal común. Lo que vamos a realizar es. Vamos a tomar la sal. Y en las orillas. La vamos a distribuir. Todo lo que es la orilla. Del. Del estanque. La vamos a ir distribuyendo. En todo el estanque. Lleva. Aproximadamente. Una cabeza de ajo molida. Esto lo que hace. Es que posterior a la. Al proceso. O al procedimiento. Que estamos haciendo. La tilapia. No se enferme. No tenga. Y si tiene alguna. Herida. Provocada por el manejo. Disminuye. A lo que es el estrés. Vamos a. Distribuirla. De forma. Que se. Alcance. A. A repartir. De manera. La. Pues. Al que sea. Con el movimiento. Del agua. Entre todo el estanque. Bueno. La mayoría. De las zonas posibles. Como pueden ver. Aquí la sal. Ya se está. Diluyendo. Eso. Va a pasar. Igual. Aquí. En el estanque. Como pueden ver. Los fragmentos de ajo. Aparte. Pues ayuda. Que no se estresen. Lo que. Se lleva a cabo. El proceso. De la amaduación. Del agua. Porque. Hacer un cambio. Pues. Del 100%. Deja de comer. Por el estrés. Que le genera. El agua limpia. Como se los he comentado. El agua. Tiene que estar verde. Para que la tilapia. Se mantenga. Saludable. Entonces. Esto nos va a ayudar. Un poco. Disminuir. Los efectos. De hacer un cambio. De agua. Al 100%. También. Y pues ya. Vamos a seguir avanzando. Nos faltan. Todavía bastantes. Ya vamos a aproximadamente. 30 tilapias. Y tenemos que sacar. Un aproximado. De 100. Todavía 150. Todavía hay bastantes pequeñas. Y lo que vamos a buscar. Es que. Pues el estanque quede. Dentro de lo posible. Con solo. La mayoría. De las tilapias grandes. Así que nada amigos. Solamente quería mostrarles. Este procedimiento. Que se tiene que hacer. Es un aproximado. De 50 pesos. Lo que inviertes. Por cada. Cada que realizas. Este proceso. Eso. Son 10 kilos. De sal común. Entonces. Pues es algo económico. Y algo que te va. A beneficiar bastante. Va a ayudar a la tilapia. A recuperar. La viscosidad. De su. De sus escamas. ¿No? Entonces. Pues para que lo tomen en cuenta. Lo realicen. Cada que se pueda. Es sal común. La consiguen en alguna. Distribuidora. Alimentos. Y. Pues no es muy difícil. De conseguir. Es económica. Aproximadamente. Son 15 dólares. Lo que te viene costando. Al costo actual. Un. Bulto de. De sal. Así que nada amigos. Vamos a continuar. Y esperamos. La chava utilidad. Como les he dicho. Esta. Esta información.